Hola a todos y sean bienvenidos, mi nombre es Ruy Pargana y para los que no me conocen aquí abajo les dejo todos los links para que se suscriban. Entonces vamos a hablar hoy de tres puntos básicos, mentira, cuatro puntos básicos para todos aquellos que están empezando a tocar guitarra ok, facilito, facilito aprender. Número uno, tienes que conocerte tu instrumento de arriba abajo, si no te conoces tu instrumento, eso es como decirle a un ingeniero o un camarógrafo, bueno, sacame la foto y no sabes un coño de cámara, olvídate. Ok, entonces para explicarte rápidamente las partes de la guitarra ok, tenemos nosotros aquí arriba el clavijero donde están las clavijas ok, donde tú afinas, donde están los tuners, este es el clavijero, este es el mástil, ok, cada barrita que tú veas aquí se llama fret en inglés o se llama traste en español, ok, luego ahí viene el cuerpo de la guitarra, los micrófonos de la guitarra y el puente de la guitarra, ok, esta en particular son volumen, tono y cambio, la palanca de cambio que son para elegir qué tipo de micrófono quieres tú que suene. Número dos, tienes que elegir qué tipo de estilo tú quieres tocar o quieres aprender. ¿Por qué? Porque mientras tú escuches más música o un estilo único de música, tú como persona te vas empapando de esos sonidos, de esas melodías, de esos acordes, de esos arreglos y simplemente cuando tú lleves tus ideas a la guitarra se te va a ser mucho más fácil proyectar ese estilo. Además que existen miles de millones de estilos en el mundo simplemente tú te sientas y dices mira, ¿sabes qué? Quiero saber a tocar jazz o quiero aprender a tocar rock o quiero aprender a tocar blues. Es solamente un estilo, máximo dos o tres. Estos estilos te ayudan a ti a desenvolverte como guitarrista y más si te enfocas en uno o máximo dos. ¿Por qué? Porque si no pierdes el tiempo es como el dicho venezolano, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tienes que enfocarte simplemente en un solo estilo o dos como máximo para que tu estudio y tu desenvolvimiento como guitarrista sea lo más positivo posible. Número tres, elige al tres top best guitarristas que te vuelvan loco. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? Que es muy importante. Elige tres guitarristas porque simplemente te vas a enfocar en estudiar las técnicas, las formas de composición y el sonido de tres diferentes personas, ¿ok? Los guitarristas tenemos el mal del guitarrista que nos gusta tocar como todo el mundo y en el mundo existen muchos guitarristas y muchos tipos de técnicas y muchos tipos de sonido. Pero tú, como ya sabes qué tipo de música te quieres desarrollar o que te quieres desenvolver, perdón, es lo mejor para ti que simplemente elijas tres guitarristas porque así condensas todo tu tiempo a estudiar a tres personas y no a mil, ¿ok? Entonces cuando yo empecé la guitarra, estos eran mis tres guitarristas favoritos. David Gilmour de Pink Floyd, John Petrucci de Dream Theater, que todavía lo es, y Steve Bay, ¿ok? Estos son mis tres guitarristas más locos. Obviamente creo que el único que no está en el estilo de los otros dos es David Gilmour porque simplemente, bueno, es Pink Floyd, viejo, es psicodélico, rock psicodélico. Pero bueno, es lo básico que tienes que aprender en la guitarra, aparte del instrumento y lo que ya te he dicho es simplemente aprendete los acordes mayores, acordes menores, las escalas de estos dos tipos de acordes y aprendete los arpegios mayores y menores. ¿El por qué? Porque simplemente te va a ayudar a desenvolverte como guitarrista y por otro lado como ejecutante. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte más, más, más importante de un guitarrista? El cómo solea y qué tipo de melodías hace. Entonces esto te va a ayudar a ti a desarrollar ese lado tan importante. Ok, entonces para explicarte rápidamente tres o cuatro tipos o ejemplos de acordes, ¿ok? Entonces tienes el acorde de Mi mayor. Lo más básico serían Mi, La y Re. Entonces Mi, La y Re. Entonces yo digo que siempre tienes que aprender los acordes porque es muy, muy importante para que te movilices en todo el mástil, ¿no? Por ejemplo, tres ejemplos de los mismos acordes pero en menor. Serían Mi menor, La menor, Re menor. Y luego ahí te quedaría aprenderlo en las diferentes posiciones a lo largo del mástil, ¿ok? Luego lo que puedes hacer es aprenderte las escalas. Entonces escala mayor, dedo mayor. Luego menor. Y luego pentatónica, de Sol, por ejemplo. Entonces esas son cosas que te van a ayudar a ti a desarrollarte como guitarrista y como ejecutor en el instrumento. Bueno, esto fue todo por hoy. Con estos cuatro tips, mira, ves, está resuelto. Así que bueno, nos vemos por la próxima y no te olvides suscribirte. Dele.